Música Buenas tardes, mi nombre es Salvador Paz García alias El Pita Así me conocen mis amables clientes Llevo 37 años de ser taquero y todos realmente me conocen por el apodo de El Pita El guberno repetir Pero ahora nos encontramos aquí en el barrio de San Diego Estamos a sus órdenes todos los días de la semana ¿Por qué decidió ser taquero? ¿Por qué no dedicarse a algún otro oficio? A la carpintería, a lo mejor a hacer panadero ¿Por qué se decidió usted ser taquero? Mire, la verdad, yo antes trabajaba a la carnicería Pero tocante a eso, pues hubo una persona que me ofreció un carrito de tacos Y dije yo, pues lo compro Pero más adelante, pues la verdad, yo estuve enfermo Y no pude ir a trabajar a la carnicería Entonces ya teniendo el carrito, pues tuve que hacerlo hasta aquí ¿Cuántos años lleva? 37 años 37 años 37 años de ser taquero ¿Cuáles han sido para usted las mayores satisfacciones que le ha dado su oficio? O sea, el ser taquero, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Pues yo pienso que la mayor satisfacción mía es que, pues, Dios me ha dejado Pues esos 37 años, ¿no? En primer lugar Y lo segundo que le doy gracias a Dios también es que, pues, los clientes Yo estén donde estén, me gustan Esa es la mayor satisfacción de que los clientes me gusten Que les gustan sus tacos, ¿no? Que sí, les gustan los tacos Pues en la forma de que yo los trato Bueno, saben por qué, bien ¿Y a qué obstáculos se ha enfrentado usted con su negocio? Pues miren, me he enfrentado a muchos Más que nada, lo primordial aquí Ustedes se dan cuenta y nosotros nos damos cuenta Que el obstáculo primero a lo mejor es la envidia de la persona Pero yo eso, ahora sí, caso omiso De todo eso y he salido adelante Es el mayor obstáculo de que me he preguntado Ok ¿Le puede dar algún consejo a las personas que están queriendo iniciar con su negocio? A lo mejor de tacos igual O de cualquier otro negocio ¿Qué consejo les daría usted con toda la experiencia que tiene? ¿Qué consejo les daría? Pues mire, si alguien, si alguien inicia el negocio de los tacos Pues yo de todo para todo les deseo de que le echen ganas Que no es nada fácil Pero todo es posible en esta vida Y tiene que echarle ganas Si alguien, pues, gusta de hacer este, taquitos Adelante 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 Allá ¿Y por qué crees o a qué le debes el éxito de tus tacos? Porque yo te he escuchado decir muchas veces que si la gente viene a Tlaxiaco y no prueba tus tacos, o los tacos del Pita, es que no vino a Tlaxiaco, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que has tenido éxito? ¿A qué le atribuyes tu éxito? O sea, ¿por qué crees que a la gente le gustan tus tacos? Primero, yo creo que el éxito, el éxito, primero, yo creo que se lo doy a los clientes, a las personas que me vienen a visitar, y ese es el éxito que también los comparto o me comparten, por eso es desde que he salido adelante. El gustar de los tacos, yo creo que ellos son, ellos son los que, pues, dicen, o deciden si están bien o no, pero yo creo que el mayor éxito que he tenido es porque sí les gustan los tacos. Ok, ¿alguna anécdota que nos quieras comentar de gente que ha venido a probar tus tacos? ¿De qué es lo que te dice la gente? ¿Si has tenido alguna persona a lo mejor conocida o famosa? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de tu oficio? Pues mira, yo creo que, pues, todos los que vienen, lo único que dicen, sabes qué, pues, incluso anoche vinieron varias personas de Oaxaca y me dicen que los tacos están muy ricos, que sí, pues ellos, ellos son los que a lo mejor me alaban, me dicen, sabes qué, tus tacos están muy bien, tita, que esto y lo otro, échale más ganas, ¿no? ¿Y qué le pones a tus tacos para que sepan tan ricos o cuál es el secreto? Pues mira, yo creo que aquí no hay ningún secreto, el secreto es de que, pues, debes de hacer las cosas, yo como siempre le he dicho a mis hijas, las cosas, ya sea si vender pepitas o cualquier otra cosa, yo creo que lo primordial del trabajo debe de echarle ganas, hacerlo con ganas, con gusto, para que así todo salga bien, porque si lo hago se salga y se va, pues, ya está bien, dice yo. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un video más de Simplanza Oaxaqueña y el día de hoy nos venimos aquí con El Pita, en la taquería de El Pita a probar sus deliciosos tacos, la verdad nos han contado de que están bien ricos y pues hoy vamos a salir de duda, vamos a ver si lo que nos dicen es cierto entonces vamos a pasar a probar los tacos, nos pusieron 5 taquitos de carne enchilada de puerco y de res, con sus cebollitas y limoncito así es que vamos a probar los tacos este primer taco es de carne enchilada la verdad que está bien rico lo que sí es que la salsa está un poco picosa bueno, para los que no comemos picoso sí está un poco picosa vamos a necesitar un poco de agua para bajar lo picoso ¿significa esa salsa? gracias gracias ¡Vamos! Ahora vamos con el taco de cabeza de puerco En particular este es mi favorito Pero vamos a ver si Si, si me gusta ¿Qué tal está? Pues si, tal como nos lo dijeron Están deliciosos ¡Riquisísimo! Están bien ricos, eh La verdad, recomendamos ampliamente Que prueben los tacos de Don Pita De cabeza de puerco, está bien rico Yo soy su amigo El Pita Los invito para que vengan a disfrutar los tacos Aquí en la calle Lázaro Cárdenas, número 20 Les dije antes Y los espero ¿A qué teléfono te pido? Es 953-117-7405 En la calle Lázaro Cárdenas Esquina con 20 de noviembre Barrio San Diego ¿Y a qué hora? ¿Cuáles son los horarios de atención? De 5 y media de la tarde a 11 de la noche A 11 de la noche De lunes a... De lunes a... De lunes a... De lunes a domingo Pues bien amigos Ha sido todo en este video Vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube Semblanza Oaxaqueña No olviden darle like si les gustó el video Compartan con alguien que les pueda gustar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!